HIV, ahorro de verdad, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta FIRA, más que un buen crédito, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario Vamos a presentarles a ustedes las características productivas de dos razas de ganado Que se les considera las verdaderas razas de doble propósito Las razas cimental y simbra Razas que producen excelentes hembras de reemplazo, con gran habilidad materna Becerros mejor pagados por sus características económicas productivas Animales más eficientes que maduran a más temprana edad Magnífica conversión alimenticia Mejor calidad de la canal Comenzamos Socio de carnes, favor de presentarse en su departamento En HIV molemos la carne en la tienda cada cuatro horas Por eso siempre está fresca Esto es calidad de verdad H-E-V Organodel Fertilizante y mejorador orgánico de suelos Ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados Y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile Y en árboles frutales y ornamentales Así como en pastos, jardines y campos de golf Organodel El Fondo de aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México Con capacidad de organización, gestión y respuesta Para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos Y la continuidad operativa de sus unidades de producción En FIRA contribuimos al desarrollo sostenible y competitivo del campo mexicano Otorgando crédito, garantías y servicios tecnológicos innovadores Para mejorar la calidad de vida de sus habitantes Acércate a FIRA y comprueba que somos Más que un buen crédito El Cimental llegó a México en el año 1973 Y pronto empezó a diseminarse por todo el país Desde entonces ha sido el propósito de la asociación Agrupar a los creadores de ganado Cimental y Simbra de México Para promocionar estas razas y sus aplicaciones en cruzamientos En el país y en el extranjero Fomentando que el ganado Cimental y Simbra producido Sea reconocido y requerido nacional e internacionalmente Por su calidad genética y productividad Bueno, si hablamos de las bondades de estas dos razas de ganado Tendríamos que hablar de Capacidad de adaptación Ya que han mostrado un gran desempeño en condiciones diversas Como en las zonas áridas y semiáridas Así como en el trópico húmedo y seco Alto índice de fertilidad y precocidad Pues alcanzan su pobertad a muy temprana edad Y pueden ser fertilizados en su primer empadre A los 15 meses de edad Por lo que normalmente las hembras de estas razas Tienen su primera cría a los 2 años de edad Y con el manejo adecuado Produciendo un becerro al año Doble propósito Además de su excelente conformación cárnica y desarrollo muscular Estas dos razas de ganado Cimental y Simbra Tienen la característica distintiva de producir leche Con alto porcentaje de grasa y proteína Ganándose a pulso el título de las razas Del verdadero doble propósito Longevidad Es muy importante destacarla Ya que la vida productiva de estas razas Y su permanencia en el lato es alta Teniendo más de 10 crías registradas en su vida productiva Docilidad Toda vez que esto permite condiciones más fáciles de manejo en general Facilitando la implementación de las nuevas técnicas de inseminación artificial Y transferencia de embriones Pudiéndose desarrollar el trabajo Con las instalaciones mínimas que se tengan Producción de carne de calidad Ya que han demostrado que tienen la capacidad De deponer eficientemente el marmoleo en abundancia Y un área del ojo de la costilla sobresaliente Para clasificar como carne de excelente calidad Para un público consumidor Cada vez más exigente De carne suave y jugosa Esto se ha demostrado Por el interés marcado De los engordadores de ganado en corral Que prefieren engordar animales De estas dos razas de ganado Por su habilidad de producir carne eficientemente Y con excelente conversión alimenticia Además el precio que obtienen los becerros Para exportación Siempre es mayor Estas excelentes características productivas Hacen de las razas cimental y simbra Las más funcionales y productivas Por lo que el futuro de estas razas en México Es promisorio Y cada día su diseminación será mayor Por todo el país y el extranjero Quisiera hablar un poco de la raza simbra Su formación se debió a que algunos ganaderos Empezaron a pensar en la posibilidad De una raza que pudiera tolerar El clima subtropical de las regiones costeras Y que también cumpliera las demandas de la industria cárnica Fue entonces cuando combinaron las dos razas más populares del mundo La raza cimental y la raza cebu La mezcla ideal Obteniendo sorprendentes resultados En las primeras crías de este cruzamiento Este ganado ha demostrado ser productivo En condiciones extremas De las zonas desérticas Hasta tropicales Donde las razas cebuinas contribuyen Con la adaptabilidad Rusticidad Pelaje corto Excelente habilidad de pastoreo Facilidad de parto Rusticidad Vigor híbrido Y persistencia productiva Y el cimental Aporta sus excelentes características Tales como Madurez sexual temprana Que es la pubertad Fertilidad Habilidad lechera y materna Docilidad Rápido desarrollo Y sus excepcionales características cárnicas En resumen Las características productivas De estas dos extraordinarias razas de ganado Cimental y Simbra son Eficientes convertidores del forraje a carne y leche Libido Pubertad temprana y fertilidad Habilidad materna Alto índice de crecimiento al destete y al año Excelentes reemplazos Rusticidad y adaptabilidad a terrenos difíciles En corral Desempeño y calidad de la carne Mansedumbre y ordeñabilidad Excelentes cualidades distintivas estas Y el verdadero doble propósito Producción de carne Y producción de leche Brangus rojo Es la raza de ganado bovino Que expresa productividad Calidad de carne Y adaptabilidad A todo tipo de climas De las regiones de México Su excelente fertilidad Habilidad materna Y aumentos de pesos eficientes Al destete y al año La hacen la raza fuerte de México Crie Brangus rojo Mis invitados Saben de sabor y calidad Por eso en mis reuniones La salchicha siempre es asa ponderosa Y es que la calidad de sus ingredientes La hacen más fresca y deliciosa Tú también a tu reunión Ponde asa ponderosa La auténtica salchicha para asar A todo lo que hagas Ponde ponderosa Ponde ponderosa Charolais Es el ganado con mayor capacidad muscular De excelente fertilidad y desarrollo Son los animales más demandados Por engordas nacionales y extranjeras Por su gran eficiencia de conversión alimenticia Y producción de carne magra Y saludable Contáctenos Agroformuladora Delta Es una empresa líder En la formulación y envasado De agroquímicos Para el campo El hogar Y la industria Ofrecemos soluciones rápidas Y efectivas A cada situación particular Con el manejo y aplicación Del producto adecuado Sea para el sector agrícola Áreas verdes Y uso urbano O veterinario Contáctenos La Asociación Mexicana Cimental y Simbra Le invita a su 32 exposición nacional En Palenque, Chiapas Del 23 de agosto Al 1 de septiembre Se expondrán a venta Excelentes sementales Y pie de cría Cimental y Simbra Para incrementar La producción de carne y leche En su ato ganadero Los esperamos Desde pequeña La frescura me encantó Las frutas y verduras Siempre me llamaron la atención Y descubrí que eran mi pasión Por eso somos los mejores En H.E.B. somos expertos En frutas y verduras Desde que nacimos En FIRA Contribuimos al desarrollo Sostenible y competitivo Del campo mexicano Otorgando crédito Garantías y servicios Tecnológicos innovadores Para mejorar la calidad de vida De sus habitantes Acércate a FIRA Y comprueba que somos Más que un buen Crédito Ahora El Fondo de Aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Protege la disponibilidad De pastizales En las unidades De producción pecuaria Del estado de Nuevo León A través del seguro Para la cobertura De daños Con base en la afectación Del coeficiente de agostadero Seca El fondo brinda protección Contra los efectos De heladas Inundaciones y sequía En los predios ganaderos De la entidad Que cuentan Con apoyo Del PROGAN Fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De organizaciones ganaderas Protección para los ganaderos De México Estamos aquí en el rancho Santanita Tepatrán Al norte de Veracruz En Tantoyuca Es donde estamos Practicando la ganadería En un clima Muy caluroso Húmedo Nosotros somos productores De dos razas Aguinas Brahman Y Gocerat Hace unos años Empezamos a cruzar Con razas europeas Tuvimos buenos resultados Pero empezamos a cruzar Últimamente Con razas Sin mental Y hemos tenido Mejores resultados Los becerros Al destete Las Las media sangre De Vaquillas Han sido Mejores madres Facilidad de parto Más lecheras Los pesos Al destete De cuatro o cinco meses De ciento ochenta kilos Esos becerros Están mandando A exportación Y las hembras Las estamos vendiendo Aquí a muy buenos precios Ya no las están Rebatando La fertilidad Es muy buena De estas cruzas Al trópico Caluroso Y húmedo La fertilidad Es muy buena Y sobre todo Muy resistente A parásitos externos Ahora estamos Haciendo la prueba Con Gocerat Y cimental Y esperamos tener Muy buenos resultados Estamos aquí En el rancho El Coyol En el norte del estado En Santa Clara Veracruz Es aquí donde Producimos El sardo negro Y el suizo pardo Con un clima Muy caluroso Muy húmedo Hemos visto Que lo mejor resultado Es con el cimental Porque las crías Producto de estas cruzas Son muy adaptables A este clima Son muy resistentes Y son buenas Productores de leche Y hemos visto Que con la cruza Del cimental Vamos a tener Mayor producción De leche Y en carne También Como ustedes pueden ver Aquí tenemos Un lote de sardo negro Que estamos cruzando Con cimental Esta cruza Nos va a dar Muy buenos resultados Tanto en hembras Como en machos En este otro lote Tenemos suizo Cruzando también Con cimental Aquí vamos a tener Excelentes hembras Y los becerros Son muy solicitados Para la exportación Estamos convencidos Que con la introducción Del cimental Cruzándolo con las razas Cebuinas Y criolles Vamos a contribuir Al mejoramiento genético Del lato ganadero De esta región Del trópico Hola que tal Mi nombre es José Luis Cabasos Garza Estamos desde aquí Desde el rancho San Cristóbal Municipio de Agualegua Nuevo León Hablando sobre la producción De leche En ganado de cruza Metiendo el cimental A las vacas de cruza Y estamos viendo Que da muy buen resultado Hasta que tenemos Muy buen resultado En el estete De los becerros Tenemos peso Tenemos carne Tenemos leche Hemos probado Con otras razas Anteriormente Y la que realmente Nos ha dado Resultado En mi caso Y en el caso De muchos amigos Es la cruza Con el cimental El cimental Es un ganado excelente Es un ganado europeo Noble Lo pastoreas Lo metes A las taravillas Como lo van a ver En el video No se batalla Ni para ordeñar No es un ganado Que ni tampoco Tienes problema Por las altas temperaturas Que ya esto es un ganado europeo Y no, no, no Bien aclimatado A estos terrenos Estamos checando Que tenemos Muy buena producción Que nos ha aumentado La producción de leche Que nos ha aumentado El peso en el destete Los kilos de los becerros Un becerro muy bueno No batallas Para su venta Para su comercialización Como en otros tipos De razas Entonces estamos viendo Que nos ha dado Muy, muy buen resultado Lo que es la cruza Con el ganado Con los toros cimental Las vacas Como ustedes pueden ver Después de su ordeña Se van a pastorear Se van a sus pastas Van y comen Lo único que se les puede Se les da de concentrado Es a la hora De su ordeña Pero durante el día Las vacas Andan en las pastas Comiendo tranquilamente Tenemos una producción La más alta Podemos hablar De 20, 22 litros Y la mínima De unos 8, 10 litros Entonces tenemos Un promedio de 12 a 14 litros Por vaca De producción de leche Con una duración De lactancia De 8 meses Para mí En lo personal Y en lo de muchos amigos Lo mejor La mejor opción Es el ganado cimental Para las vacas de cruza Excelentes becerros Buen peso al estete Y buena producción de leche Vacas nobles Si ustedes las van a ver En el video No necesitamos Ni empielarlas Para ordeñarlas Es un ganado Super noble Buena producción de leche Buen becerro Para mí no hay otro Gracias Ahora les quiero presentar Al ingeniero José Medina Chapa Quien es el presidente Del comité técnico De la asociación Cimental Cimbra Mexicana ¿Qué tal ingeniero? Muchas gracias Por recibirnos Aquí estamos A tus órdenes Ingeniero Y para servirte Muchas gracias Ingeniero Como funcionario De la asociación Cimental Cimbra ¿Cuáles son los objetivos De esta asociación? Bueno La asociación Sus principales objetivos De esta asociación mexicana De creadores de ganado Cimental Cimbra Pues es el de promocionar Y divulgar La raza Cimental y Cimbra A través de todo El territorio mexicano Otro de los objetivos También es el de llevar Con excelente calidad Los libros genealógicos De producción Y productividad De los animales Producidos En el territorio mexicano También el de despedir Certificados de registro Genealógico Pues de todo El ganado Producido Por nuestros Asociados Así como el de Proteger la pureza Fenotípica Y genotípica De las dos razas ¿Y cómo es el funcionamiento De la asociación Ingeniero? Bueno Primero quisiera Comentarte Que la asociación Tiene su sede En la ciudad De Monterrey Nuevo León Y actualmente La asociación Cuenta Con 330 socios Activos Distribuidos En 23 estados De la república Mexicana Y también Tenemos Un socio En el país De Guatemala Que también produce Ganado Cimental Y cimbra El año pasado Se emitieron 10 mil 680 Certificados De registro Y estos Corresponden El 55% A la raza Cimental Y un 45% De estos Certificados A la raza Cimbra Como Ya te lo comenté Pues una de las Principales funciones De la asociación Es la de emitir Los certificados De registro Genealógico Por lo que En la actualidad Se ha implementado Un nuevo sistema De cómputo Para hacer Eficiente La emisión De estos certificados El cual consiste Que a través De un software El socio Pueda subir Y obtener La información Que requiere De su explotación Ganadera Y este sistema Pues consiste En que por medio De la página web Que tenemos De la asociación Se le da Una clave De identificación Única A cada socio Para poder Dar de alta O pre-registrar Todos sus nacimientos Día con día De una manera Fácil y sencilla Desde la comodidad De su casa O oficina O del rancho Si cuenta con Internet Asimismo El socio Tendrá a su alcance Toda su Información Del ganado Que ha pre-registrado Registrado Todos sus inventarios De sus animales Activos E inactivos También podrá Obtener Los valores Genéticos Las genealogías Y datos productivos Que se generarán De sus animales Así como También se tendrá Un sinnúmero De reportes De todos sus nacimientos De estetes Grupos contemporáneos Y esto será Para tener Una mayor eficiencia En su ganadería Estamos orgullosos De haber creado La salchicha Para asar Y desde entonces Cuidamos la calidad De sus ingredientes Para que siempre Estén jugosas Y deliciosas Por eso Si de quedar bien Se trata A todo lo que hagas Ponde Ponderosa La asociación mexicana Cimental y Simbra Le invita A su 32 exposición Nacional En Palenque, Chiapas Del 23 de agosto Al 1 de septiembre Se expondrán A venta Excelentes sementales Y pie de cría Cimental y Simbra Para incrementar La producción De carne y leche En su hato ganadero Los esperamos Agroformuladora Delta Es una empresa Líder en la formulación Y envasado De agroquímicos Para el campo El hogar Y la industria Ofrecemos soluciones Rápidas y efectivas A cada situación Particular Con el manejo Y aplicación Del producto adecuado Sea para el sector Agrícola Áreas verdes Y uso urbano O veterinario Contáctenos Mena Producciones Televisión agropecuaria Promocional y educativa Le ofrece la elaboración De videos promocionales Divulgativos Y de capacitación Agropecuaria De la más alta calidad De igual forma El servicio De fotografía profesional En toda la República Mexicana Llámenos Estaremos muy contentos De atenderle En FIRA Contribuimos al desarrollo Sostenible y competitivo Del campo mexicano Otorgando crédito Garantías Y servicios Tecnológicos Innovadores Para mejorar La calidad de vida De sus habitantes Acércate a FIRA Y comprueba que somos Más que un buen crédito El fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Brinda protección A todos los apicultores Del país Que son apoyados Por el PROGAN El fondo Protege los riesgos Por muerte O fuga De las colmenas Causadas por fenómenos Meteorológicos Como helada Granizo Inundación Huracán Vientos fuertes E incendio Amigo apicultor Si tu unidad De producción Se siniestra Llámanos de inmediato Al 01800 832 1328 Fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De Organizaciones Ganaderas Protección para los ganaderos De México Como asociación ¿Qué es lo que hace Para promocionar Estas dos importantes Razas de ganado Ingeniero? Bueno Principalmente La asociación Para promocionar Estas dos razas Cimental y Simbra Pues asistimos A las diferentes Exposiciones Y ferias Que se realizan En toda la República Mexicana De hecho En estos momentos Se encuentran Desarrollándose Las ferias Pues en la ciudad De Hermosillo Sonora También en Villahermosa Tabasco Y también En esta exposición De Guadalupe Nuevo León En los terrenos De la Unión Ganadera Regional de Nuevo León De hecho El próximo día Diecinueve de Mayo Tenemos nuestra Calificación de ganado De ambas razas La cual Pues hacemos Una cordial invitación Para que asistan A ver esta calificación De ganado También con el fin De promocionar Nuestras razas Elaboramos una revista Con publicación Trimestral De esta Donde se publicitan Las ganaderías Asociadas Y se presentan Artículos Técnicos De interés Para todos Los ganaderos Y clientes De nuestros Asociados Siempre hemos sabido Que la asociación Cimental Simbra Es pionera En las evaluaciones Genéticas Que se le hace Al ganado Explícame un poco De esto Que es lo que han hecho Bueno definitivamente Así es La asociación Cimental Simbra Fuimos los pioneros En bovinos de carne Y doble propósito En realizar La primera evaluación Aquí en México En el año de 2001 A la fecha Se han realizado Evaluaciones continuamente Año con año Hasta este 2011 Es importante Realizar este tipo De evaluaciones genéticas Pues debido a que Es factible Identificar los animales Más sobresalientes De la población Que estamos evaluando Aquí en México Ingeniero ¿Y cuáles son Las características Que evalúan En estas diferencias Esperadas de la progenie Que le llamamos DEPS? Si Fíjate ingeniero Tenemos Pues evaluamos Diferentes características Productivas Que normalmente Son características Altamente heredables O medianamente Heredables Como son El peso al nacimiento Peso al destete directo Peso al año Leche Materno total La talla corporal También la circunferencia Escrotal Y en estos momentos La asociación Estamos Midiendo Por medio De ultrasonido Las características Para la calidad De la carne Como son El área Del lomo Grasa intramuscular Porcentaje De grasa intramuscular Que es el marmoleo Así como La grasa dorsal Que todas estas Son características Muy importantes Que son Altamente Como lo dije Ahorita Heredables Y que responden Muy fácilmente A la selección Pues esto lo lleva A la punta Tecnológicamente ¿Qué otros proyectos Adicionales Están haciendo Ustedes Para mejorar Tecnológicamente Su ganado Ingeniero? Pues si Actualmente Estamos Llevando a cabo Desarrollando Un nuevo proyecto Con Con el apoyo De Conargen Y Zagarpa Para realizar Este Nuevo Proyecto Que consiste En detectar A los animales Jóvenes Sobresalientes Tanto Hembras Como Machos En este Proyecto Estaremos Evaluando Los animales Producidos En las diferentes Ganaderías Distribuidas En todo México Las características Productivas Que evaluaremos Serán Los pesos Ajustados Al destete Y al año Los aumentos De peso La talla Corporal Y todos Estos Para determinar Los valores Genéticos De estos animales Así como La calidad De la carne Midiéndola Por medio De ultrasonido Para determinar El área Del lomo La grasa Dorsal Y el porcentaje De grasa Intramuscular O marmoleo Así como También Estaremos Determinando Los marcadores Genéticos Para las Características De suavidad De la carne Marmoleo Y eficiencia Alimenticia De los animales Con todos Estos datos Y esta información Nos permitirá Detectar Los animales Más sobresalientes Producidos En México Para poder Multiplicar Este material Genético Y distribuirlo Posteriormente Muy bien Ingeniero Ingeniero Si hay alguien Que quisiera Adquirir sementales O pie de cría De las razas Tanto cimental Como cimbra ¿A dónde se pueden Comunicar? De tal manera Que los orienten Porque como están En todo México Habrá productores Que quieren comprar Pues en la región Sureste O en la región Del Bajigo O del Norte Pero necesitan Orientación ¿A dónde se pueden Comunicar? Si Pues se pueden Comunicar A la asociación De creadores De ganado Cimental Cimbra Se pueden Comunicar A los teléfonos 81 83 33 96 41 O 83 33 62 58 O también Nos pueden Visitar En nuestra Página Web www.cimentalcimbra.org.mx O escribirnos A nuestro Correo Electrónico Info Arroba Cimentalcimbra.org.mx Estamos A sus órdenes Por eso es Todo Nos vemos La próxima Semana A esta Misma Hora Y en este Mismo Canal Le recomendamos Nuevamente Que ingresen A la página Web www.panoramaagropecuario.com Si quieren ver De nuevo Este episodio O los episodios Que ahí van Acumulados Hasta luego Aprovecho la oportunidad Que estamos Transmitiendo Este episodio Sobre las razas Cimental y Cimbra Que en este momento Se está celebrando La 32 Segunda Exposición Nacional De las razas Cimental y Cimbra Celebrada en la ciudad De Palenque Chiapas Fue inaugurada Esta exposición El pasado 23 De agosto Y la clausura Será el 1 De septiembre Hay en este momento 430 ejemplares De los cuales 200 ejemplares Son de la raza Cimental Y 230 De la raza Cimbra La calificación De la raza Cimbra Se celebrará El jueves 29 de agosto Cuyo juez Es el médico Veterinario Oso-tecnista Saúl Tijerina Wolf La calificación De la raza Cimental Será el viernes 30 de agosto Cuyo juez Es el ingeniero José Medina Chapa Venga La asociación Mexicana De criadores De ganado Cimental Y Cimbra Les extiende A ustedes Una cordial invitación Vengan a ver Estos productivos Ejemplares Que estoy seguro Que si usted Los adquiere Incrementará Los parámetros Productivos De su rancho Ganadero Los esperamos H.E.B. Ahorro de verdad Presentó Agrodelta Agroquímicos En armonía Con el medio ambiente Presentó El fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De organizaciones ganaderas Presentó Fira Más que un buen crédito Presentó